Representantes de diversas organizaciones indígenas reconocieron a los diputados del Congreso de Guerrero por la apertura y disposición de atender sus planteamientos en la construcción de reformas legales, principalmente en las que se pretende concretar en la Constitución Política del Estado. En el Salón José Francisco Ruiz Macío del Congreso Local, una veintena de representantes de las etnias náhuatl, mixteca, tlapaneca y afromestiza se reunieron con varios legisladores encabezados por los presidentes de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Jiménez, y de estudios constitucionales, la diputada Abelina López Rodríguez. A ellos se les entregó un documento con diferentes propuestas de los cambios a las leyes, a fin de que se logre el pleno reconocimiento en la Constitución y en otras leyes de los derechos de los pueblos originarios en la entidad.